Laura Duarte, candidata del PACMA a la presidencia del gobierno. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Vox recurre ante la Junta Electoral Central y ustedes recurren porque Vox ha recurrido. Pero, básicamente, ¿su campaña está centrada en atacar a Vox? Nuestra campaña está centrada en dejar claro que Vox es una amenaza y que frente a esa amenaza PACMA es la mejor alternativa. Nos ha sorprendido que Vox haya denunciado días antes de acabar la campaña electoral ante la Junta Electoral y haya pedido que se censure nuestro vídeo. Pero nos reafirmamos en lo que hemos dicho, en lo que contiene ese vídeo. Hoy, precisamente, hemos presentado las alegaciones ante la Junta Electoral Central, precisamente, reafirmándonos en todo lo dicho. Porque lo único que hacemos en ese vídeo es mostrar la política del odio y de la violencia de Vox y mostrarnos como la alternativa a todo eso. ¿Conseguirán esta vez el escaño? Yo creo que sí. Ya las encuestas apuntan no solo a la posibilidad de que entremos con un escaño, sino con dos. Realmente quedan solo cuatro días de campaña electoral. Estamos haciendo todo lo posible por llevar nuestro mensaje a la mucha gente que está deseando encontrar una opción política como la nuestra. Y estamos convencidos de que el próximo domingo PACMA hará historia en unas elecciones que se prevén muy distintas, sobre todo por la entrada de una formación política como nosotros en el Congreso de los Diputados. Dos grandes propuestas del PACMA en estas próximas elecciones. Sanidad pública para animales y también una fiscalía contra el maltrato animal. ¿Esas son sus propuestas estrella? Son algunas de las muchas propuestas que incluimos en el compromiso electoral que hemos presentado. Nosotros cuando entremos en el Congreso de los Diputados, nuestra primera gran batalla será conseguir que en este país se prohíba la tauromaquia. Es la mayor vergüenza que tenemos en nuestro país. Es algo que avergüenza España en el resto de Europa. Y nuestro primer objetivo será acabar con esta lacra, obligar al resto de partidos políticos a posicionarse. Y es verdad que es difícil, pero nunca hasta ahora ningún gobierno ha dependido de decidir si acaba con esta infamia o quiere formar un gobierno para avanzar como país. Y eso es lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa a partir del próximo lunes. ¿Sabía diferenciar bueyo-toro? Se lo pregunto por este vídeo que ha dado vueltas. Mire, mire. Estando al lado de Marius y descubriendo que es un toro que podría haber sido torturado en una plaza hasta la muerte, me pregunto cuál es la valentía de la que hablan los toreros cuando dicen que se enfrentan a estos animales. Son animales absolutamente pacíficos, como todos los bovinos, como no podía ser de otra manera. Marius solamente es un toro que necesita ser tratado con respeto. Estaría fenomenal todo lo que dice de Marius si Marius fuera un toro, pero es que es un buey. Bueno, Marius es un toro, evidentemente. Nació como toro y sigue siéndolo y convive con otros toros en el santuario. Y por tanto se comporta como ellos exactamente. Pero eso sigue siendo un toro. Un perro castrado sigue siendo un toro. Por tanto, Marius es un toro que se comporta como un animal, eso sí, que ha sido tratado con respeto. Y eso es lo que queremos mostrar en ese vídeo. Precisamente nos negamos a utilizar la jerga taurina que estigmatiza y decide clasificar a los animales en función del trato que se les da. Nosotros lo que queremos mostrar con ese vídeo es que un toro tratado con respeto se comporta como un animal evidentemente pacífico y tranquilo, que es lo que son todos los bovinos, todos los animales, si no se les hostiga, si no se les trata como hacen los taurinos en las dehesas y como hacen finalmente en las plazas. Entiendo que ha sido un lapsus, pero me parecería injusto no darle la oportunidad de corregir. Usted ha dicho, un perro castrado sigue siendo un toro. Pero yo creo que esto que acaba de decir, que es una barbaridad... Perdón, un perro castrado sigue siendo un perro. Eso es, eso es, bueno. Sí, evidentemente. Evidentemente no se ha dado cuenta y ha sido en el frago... A lo que me refiero es que ningún animal por el hecho de estar esterilizado o no deja de ser lo que fue. Marius es un toro y a lo que me refería poniendo el ejemplo es que un perro esterilizado sigue siéndolo. Y eso es lo que queremos reivindicar, dejar de utilizar la jerga taurina para utilizar la jerga en defensa de los animales, que es la que creemos que nosotros debemos defender. Dígame si esto que va a haber es un lapsus o no es un lapsus. Lo protagonice su compañera, que también ha estado aquí varias veces, Silvia Barquero. Atenta. ¿No consideran que, por ejemplo, la búsqueda de los fármacos o medicamentos se realizará antes con animales que con humanos? Bueno, el eterno dilema, ¿no?, de tu madre o tu perro. Yo lo que creo es que debemos avanzar en la puesta en marcha y validación de métodos alternativos. Y eso no se está haciendo. ¿Qué es esto del eterno dilema entre tu madre o tu perro? Porque yo tengo perro, señora Duarte, pero no tengo dilema, ¿eh? Sí. Yo creo que queda claro que lo que Silvia pretendía explicar es que quienes tratan de ponernos contra las cuerdas, haciéndonos elegir entre dos personas o dos seres a los que podamos tener aprecio, lo único que están buscando es ridiculizarnos. Evidentemente, nosotros creemos que la experimentación con animales debe apostar por buscar desarrollar métodos alternativos que garanticen su efectividad, que garanticen que pueda seguir adelante la investigación médica y científica en nuestro compromiso electoral. Por supuesto que lo recogemos así. Nosotros apostamos porque se invierta lo necesario en validar métodos alternativos que garanticen el avance de la ciencia y el avance de la medicina. Pero quienes utilizan estas comparativas, como quienes nos dicen aquí en Tecomerías, en una isla desierta, yo creo que lo único que buscan es ridiculizarnos cuando es evidente que tenemos claro que para que una sociedad avance debemos hacerlo teniendo en cuenta a todo el mundo, pero por supuesto teniendo claro que el avance científico depende de los métodos alternativos que se deben validar en el futuro. Y eso es lo que ella pretendía plantear en este vídeo. Yo creo que no hay duda de que no pretendía poner ninguna comparación, sino dejar claro que PACMA apuesta por una medicina y una ciencia respetuosa, eso sí, en el futuro con los animales. Es fundamental dejarlo todo claro. Ha estado esta tarde aquí Mariano Barbacid, científico, prestigioso, hablando precisamente del cáncer y de un ensayo contra el cáncer de páncreas. Y le he preguntado por esta propuesta del PACMA de eliminar a los animales en los ensayos. Quiero que escuche, por favor. Eso sería una barbaridad, ¿no? Porque entonces aquí, ¿quién utilizamos? Personas. Eso ya lo hizo el doctor Mengele en la Alemania nazi. Eso no puede ser. Es decir, hay que utilizar animales porque no podemos ir con compuestos que no han sido probados antes a seres humanos. Eso sería una auténtica salvajada. Él añadía, si alguien tiene otros métodos, como usted habla, métodos alternativos que sean igual de eficaces en los ensayos, que los presenten, los tienen. Esos métodos existen, por supuesto que sí. La Agencia Europea de Validación de Métodos Alternativos lo que necesita es financiación para validar métodos que ahora mismo no se dan como válidos. No porque no sean eficaces, sino porque no están validados científicamente y oficialmente. En España ya se están utilizando métodos alternativos en muchos ensayos, en muchas investigaciones, en otros países del mundo también. Y nosotros lo que pedimos es que se avance y se invierta lo necesario para avanzar. La ciencia ha cambiado, la ciencia ha avanzado mucho. Ya se ha prohibido, por ejemplo, en España la experimentación en grandes primates. Y no se ha hecho únicamente porque debamos respetar estos animales, sino porque se ha podido garantizar hacerlo a través de otros métodos igualmente garantistas, igualmente efectivos. Y eso es hacia lo que debemos avanzar. Nosotros en nuestro compromiso electoral no proponemos la prohibición inmediata de la experimentación con animales. Lo que proponemos es que se investigue, se invierta y se desarrolle con la eficacia y la urgencia que merece métodos válidos que una vez verificados permitan abandonar la experimentación con animales. Eso es lo que nosotros planteamos, no la prohibición inmediata.